Notimiercoles Notimiercoles La última encuesta del barómetro de las Américas revela que los nicaragüenses perdieron la fe en las elecciones para lograr cambios políticos favorables. El reverendo Gustavo Porras aclaró que no es cierto que hayan perdido la fe, lo que sí han perdido es el derecho a votar. Llegaron las festividades patrias y fuentes oficiales del gobierno nos filtraron el contenido inédito de los próximos discursos de Daniel Ortega. No hay nada más predecible que los discursos de Daniel Ortega, que solamente develan la pérdida de contacto con la realidad desde hace mucho tiempo. Si es que acaso algún día la tuvo. Pero que no se diga que Rosario Murillo no impone tendencia. Esta Nicaragua, donde hay patria. Hay patria. Hay patria. Hay patria. Pero ¿por qué hablan así? Los que cometen estos actos, por lo general, son gentes drogadas. Eso está probado. La mayoría drogados. Está muy dura la competencia por esos chayopuntos. Pero lamento decirles que ya hay uno que tiene ganado su chayobono solidario. Hasta le lleva ventaja a Camila Ortega. Y el cariño de Cristo Jesús que nos manda precisamente. Hoy es 14, 14 de septiembre. Esta Nicaragua, donde hay patria. Hay patria bajo un estado de sitio policial con más de 205 presos políticos, un obispo encarcelado, siete sacerdotes presos y decenas de miles de nicaragüenses huyendo de la dictadura que solamente les ofrece cárcel, exilio y pobreza. Ah, y que no se les olvide que todavía hay una concesión canalera vigente con la que Daniel Ortega le entregó la soberanía del país a un empresario chino en bancarrota. El Consejo Supremo Electoral publicó el reglamento de ética electoral para las próximas votaciones municipales de noviembre. Eso es como que ladrones receten normas de honestidad. Pero los magistrados electorales ya tomaron un curso intensivo sobre el lenguaje orbeliano de Rosario Murillo. Ya saben, llamarle blanco a lo negro y negro a lo blanco. El documento aprobado en el Carmen dice lo siguiente. Los nicaragüenses que encabecen o financien un golpe o intento de golpe de Estado, que alteren el orden constitucional, que fomenten actos terroristas, que realicen actos que menoscaben la independencia, soberanía y autodeterminación, que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, que demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones, serán traidores a la patria. Traducción solidaria. Cualquier nicaragüense que pretenda hacer uso de sus derechos constitucionales, civiles y políticos, y ejercer su libertad, será castigados con cárcel o destierro. El documento orbeliano de ética para el fraude amenaza a los ciudadanos con las mismas leyes represivas con que han condenado a decenas de presos políticos. Yo no sé quién pretende participar de estos comicios electorales, además de las personas que van obligadas, pero esto solamente retrata la paranoia de una dictadura decadente. Soy por opinolero, mi caragüense por nada. Qué alegre se ven esos adolescentes que no lo pueden disimular. Si los gestos de indiferencia hablaran, todos ellos ya tendrían reprobado su año escolar. Esta vez no llevaron a miembros de la juventud sandinista al acto de entrega de la Antorcha de la Libertad, sino a estudiantes de secundaria que no les interesa adular a un dictador responsable de crímenes de lesa humanidad. La pregunta de la semana. El código orbeliano de la dictadura nos deja más preguntas que respuestas. ¿Quién cree usted que representa mejor la ética de la pareja dictatorial en el FSLN? Inciso A, Wilfredo Navarro. ¿Qué puedes decir, Wilfredo? Bueno, el acto del 19 de julio, una parodia propia de una comedia. Unos momentos después. Daniel, Daniel, que el pueblo está con él. Inciso B, Carlos Emilio López. Hay patria porque tenemos un presidente, el comandante Daniel Ortega, y una vicepresidenta, la compañera Rosario Murillo. Inciso C, Juan Caldera. Yo soy el sugar, el sugar tarín, pero yo tan solo soy pollero. Inciso B, todas las anteriores. Respondan en los comentarios de este video y nos vemos pronto en una nueva edición de Notimiércoles. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias. ¡Gracias!